Amigos, muy buenas noches, bienvenidos. Esto es la noticia del momento. Tenemos mucha información para compartir con ustedes hoy en Telepaís Edición Central. A continuación, un avance de nuestros principales temas. Enviado a Palma Sola por intento de feminicidio. El hombre apuñaló su expareja afuera de un local en la zona de los lotes. La mujer continúa internada. Trabajadores del Hospital de Niños inician protestas. Demandan la dotación de 265 ítems y un nuevo nosocomio debido a que el actual ha colapsado por la falta de infraestructura y personal. Marcharán contra la ley de garantías. Agrupaciones ciudadanas se movilizarán este martes en diferentes ciudades en contra de su aprobación. Robaba dinero de cajeros automáticos. La policía prendió un hombre de nacionalidad colombiana que operaba en distintas zonas. Utilizaba elementos artesanales para sustraer el dinero. Empadronamiento inicia el sábado. Durante nueve días se realizará la inscripción de los ciudadanos que cumplan 18 años hasta el día de la votación. Logran controlar un mega incendio en Australia. La mejora en el clima ayudó en la lucha contra las voraces llamas que llevaban casi tres meses a las afueras de Sidney. A las 19.45 llega Telepaís Central. Quédese con nosotros.